Estoy en la guerra de Osterlis. Ustedes verán esta placa. Esta placa es lo que celebran cuando firman el plebiscito con Alemania. En la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy es el día del plebiscito de la Primera Guerra Mundial que se firmó en 1918. La Primera Guerra Mundial fue en 1914-1918, la Segunda en 1939-1945. Esta es la realidad. La verdad es que todos los fiestas son todos los muertos y para proteger la gente viviente. La gente viviente es la gente que manja, la gente que busca seguridad, la gente que busca el dolor, no trabaja. ¿Quieres otro? ¿Quieres acá? ¿Quieres acá? ¿Quieres acá? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? Yo he dicho que esto es lo que celebran. Esto es la placa de la Segunda Guerra Mundial. De lo que celebran y realmente son muertos. Y hoy se celebra la Primera Guerra Mundial en 1918. Bueno, la realidad es eso. Pero no se ocupan de los vivos. Vivos son los que necesitan tener trabajo, tener los impuestos bajos, tener los salarios buenos, condiciones razonables y tener seguridad. Seguridad. Realmente. Soy Carlos Alberto Gustavo, de Seguridad y Cercher. Son los valores aleatorios del siglo XXL. Carlos Alberto Gustavo, de Seguridad y San Francisco, de la Seguridad y San Francisco, de la Seguridad y San Francisco. Carte de Osterliz, Defensa de la Iglesia Católica Maria Lebre, contra el Terrorismo. Proyecto mural por la Paz del Medio Oriente. Merci bien a los buenos votos por vuestra atención. Carte de los Estados Unidos. Merci bien a todos. Esto es interesante porque sé la... El... Gracias.